y muchas veces mientras que está ahí gameplay de un poco de fondo os comento este gameplay y otros dos más del directo de ayer estoy pues he extraído del directo y tal así que estoy editando un poquito y este es uno de ellos nada más comenzar el directo esta dash es la partida que salió sin calentar ni nada fue tal como es y salió bastante guapa la verdad dos escapadas y al final nos fuimos todos así que os lo dejo también os traeré la partida de las últimas partidas del directo también que del friendly que joder y también del otro el que nos crujió básicamente a dos y a un suscriptor y a mí pues nos dejaron vivos por pena seguro que por pena así que tengo un videito para traeros vale si no estuvisteis en el directo o seis nuevos así que os dejo esta partida y chao y me escapé me escapé les digo deja de puta por no venga para acá vale escucha me movimientos a ese este este controla a ver si puede importar vale hostia que escapadinha me he hecho yo en un momento niño aquí está con el compañero vale vale digo coño tú que viene para acá redmi 10 10 c no sé ni que móvil es ese redmi 10 c ni lo conozco venga va 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 bajafaba o que hacen suelo ah entender Vale, yo creo que lo suyo Es que me ponga yo a reparar un poco También, ¿eh? Que me ponga aquí a reparar este Un Realme GT2 Fua, chaval, no jodas Venga, a ver si podemos hacer esto ¿Cómo? ¿Cómo que se ha levantado? ¿Cómo? 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 ¿Ya está levantado? Si En el segundo piso Vale, parece que se va por ahí Eso sí Debe estar aguantando Como un puto titán, niño Uy, como se va para las escaleras A ver a tú Vale, espérate un momento ¿Lo jodamos? Realme GT2 Las especificaciones están en la descripción abajo Me joderaría enormemente Se me pilla ahora Me cago en 10 ¿Dónde p*** estás, tío? A ver si me puedo acercar Para arriba ¿Por dónde subió este? ¿Por aquí, no? ¿Parece? Sí Vale The Survivor Pues bienvenido, bro Sí que he jugado En Extrañas ecuaciones A este juego Pero sí, he jugado ¡gehen ¡Vieron ! ¡Vamos! 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 No, pues se ha ido por el otro Que otra cosa igual Eh, bro Abre la puerta La hostia también yo Joder Qué cagada Yo no sabía este sitio Hostia, chaval, qué cagada Yo creo que esto era un pasillo, tío Que tiraba pa'lante Vale, te he visto ahí atrás Se cansa, eh, bro No te cansas O sea, no No, pero, porque a ver No tengo práctica en eso De mirar pa' atrás Y estar tirando pa'lante Joder, anda que también Donde estoy yo Joder, la hostia No, no, abierto ¿Dónde? Es mi pregunta ¿Dónde has? ¿Habéis abierto? ¿Dónde? La amplia está abierta La amplia está abierta Que dos escapadas Que dos escapadas me he dicho, tío Vamos, tío Hostias Pues ya solo falta que se pierde este No sé ni en qué parte del mapa está Esperamos Parece que por lo visto Han dejado las puertas a un toque Básicamente Joder Qué partidazo de primeras No sé ni en qué parte del mapa está